Baila, let me see you dance, Fer Fer Romana Let me see you dance, Fer Creo los milagros desde que te vi En esta noche de tequila bumbú Eres tan sexy, eres sexy thing Mis ojos te persiguen, solo a ti Y debe haber un caos dentro de ti Para que brotes una estrella que baila Infierno y paraíso dentro de ti La luna es un sol mirar como un grito Baby, tonight is on fire Siamo fuego en el cielo, ya más en lo oscuro Hoy te say, baila, baila morena Cá como esta de una llena Andere en mula, andere en mula Ven chica, ven loca, dame tu boca Que en esta noche cualquier cosa te toca Mi corazón se revienta y no aguanto Morena, rebuena, te quiero yo tanto Baby, tonight is on fire Damos huevo en el cielo, un escándalo en lo oscuro Baila, baila, baila morena Bajo esta luna llena Andan en moonlight Baila, baila Andan en moonlight Bajo esta luna llena Baila morena Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Andan en moonlight Andan en moonlight Andan en moonlight Dadan en moonlight Bajo esta luna yena Bajo esta luna yena Bajo esta luna yena Abro el boom y el lad Oh yeah! Come on! Aplausos